Me gusta mucho recibir a nuestro siguiente invitado, porque siempre que viene nos hace pasar un buen rato y cuando te... Yo creo que cuando estás con alguien inteligente puede ser que se te pegue algo. Recibimos al flamante premio Cervantes y uno de los autores españoles más importantes. Hoy en Cero, en Leitmotiv, Eduardo Mendoza. ¡Vamos con él! Señor Mendoza, buenas noches. Muy buenas noches. No sé cómo estará usted, porque normalmente usted habla de que a los escritores estaría bien que fueran invisibles, ¿no? Me encantaría. Que no salieran las fotos ni en la contraportada y va y le ponemos ante 800 personas en un teatro, ¿no? Pues sí. No lo hemos entendido, ¿no? Nosotros. Me parece que no. Bueno, pero ha ganado un premio Cervantes, ¿eh? Sí. ¿Qué tal es eso? Bueno, se lo recomiendo. Es muy recomendable. Está bien, es naturalmente muy reconfortante, es un motivo de una gran satisfacción, pero también es un poco preocupante. Sí. Bueno, hay que estar a la altura del premio y yo no estaba preparado para estar a la altura de ningún premio. Claro. No pensaba que me lo fueran a dar. Ya. Ahora tengo que estar a la altura del premio Cervantes. Es cierto que usted estaba en Londres, vive en Londres, Altena, Londres, Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Y cree que cuando le llaman para comunicárselo, cree que es una broma o que ha sido un error, ¿no? Incluso espera que haya una siguiente llamada que diga, mira, señor Mendoza, perdona, pero no... Que, por cierto, hubiera sido terrible eso, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. No, no, no. No sucedió así. Recibí una llamada, contesté, me dijo hola, soy el ministro de Cultura y te llamo para decirte que te han dado el premio, el jurado. Te ha dado el premio Cervantes y dije, bueno, pues no sé qué decir, no sé qué decir, no lo esperaba, en fin, muchas gracias. Dice, nada, no te preocupes, estuvo... Él me... Él esperaba algo más, ¿no? A lo mejor. No, no sé, no, no debía. Al ser ministro, no sé, ¿eh? No debía esperar gran cosa, pero bueno, la cuestión es que resolvió muy bien él solo mi asombro y ya está. Y entonces, bueno, le di las gracias, pedí que transmitiera mi agradecimiento a los miembros del jurado y ahí se acabó la comparación. Entonces, bueno, y ahora, ¿y ahora qué hago? Me han puesto en... ¿Cómo, no cómo? ¿Sabes qué hago en el día, no? Sí, sí, bueno, también eso formaba parte del problema, porque hay inmediatamente, claro, llamadas, periodistas... Así que, bueno, todo eso se resolvió estupendamente, recibí la ayuda de personas sumamente competentes, tanto de la editorial como del Instituto Cervantes, y en Londres se arregló todo a mar de bien. Y luego ya continué con mi vida tranquila hasta que he vuelto y entonces aquí estoy. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Bueno, pero este síndrome, si es que existe, de uno no ser consciente de qué le está pasando a él o no ser merecedor, más que modestia, dicen que está hasta tipificado. Yo me acordaba cuando leía esta reacción suya cargada de humor y, bueno, de, no sé si de dramatización, ¿no? Pero, ¿sabes quién dice eso? Martín Scorsese, el director de cine, mítico, él sostiene, y además dice que es verdad, que en cualquier momento, durante un rodaje, ahora mismo, mañana, va a llegar alguien y le va a descubrir. Y le va a decir, mire, usted no es del cine, ¿sabes? Y ya está. No sé qué ha pasado, se nos ha colado, ¿no? Eso creo que está bien que pase, ¿no? Sí, está bien y yo creo que es una actitud saludable. Claro, después de esta noticia y mientras contestaba, como buenamente podía, las preguntas de los periodistas, iba pensando, bueno, ¿qué actitud debo tomar? No me lo puedo tomar en serio, pero tampoco me lo puedo tomar en broma. Es un premio muy importante, me lo han dado a mí. Tengo que estar, eso, en el punto justo que uno no encuentra. Y iba un poquito mareado, iba un poquito mareado, pero bueno, luego viene la calma, viene la reflexión y ya está, tampoco pasa nada. Ya, ya, ya. Oye, ¿y cómo cambian los tiempos? Porque el veredicto es un beito muy detallado, muy estudiado, habla, dice maravillas, ¿eh? Yo creo que si tienes un día malo, tienes que leer el veredicto del premio, ¿eh? Sí, 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 renovación de la novela en España, después del franquismo. Pero estábamos con el equipo leyendo cosas antiguas y cuando debuta en el 75 con la mítica La verdad sobre el caso Sabolta, la censura le mete mucha caña, incluso como que le afea, ¿no? Dice que es un novelón confuso y estúpido. Y ahora ese veredicto de ahora, del 2016, pone en valor aquella novela como la gran clave, ¿no?, de la novela. Sí, yo creo que tenía razón el censor y también el jurado. Las cosas se pueden ver desde muchos ángulos. En ese momento, a mí lo que me enternece es que el censor no tenía que dar ninguna opinión, tenía que decir, sí, no, el libro pasa, el libro no pasa, esta parte sí, esta parte no. Pero, claro, era un hombre de libros y no podía dejar de ejercer la crítica literaria, aunque sabía que nadie la iba a leer porque aquello quedaba en un archivo para que nunca se pudiera ver. Ahora los archivos están abiertos y se pueden consultar. Entonces, no, él no puede evitar decir, este libro no me ha gustado nada, es horrible, es... Y tenía razón, era un libro confuso, estúpido, según lo que uno pidiera en ese momento. También del lector, a veces hay lectores tontos, también puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, la cuestión es que él ve el libro así, el libro se publica, sin saber nadie, ni la editorial, ni por supuesto yo, que había detrás esta primera crítica tan desfavorable, y luego el libro recibe otro tipo de críticas, el público lo acoge con cierto interés, en fin, el libro tiene su circulación y ahora, pues, se menciona como un libro merecedor de... De referencia, ¿no? Y bueno, está bien, este circuito... ¿Me explica la condición humana un poquito también? Y la historia, y la historia de la literatura, y la historia de los lectores, que es más interesante a veces que la de los escritores. Oiga, el señor Mendoza, usted barcelonés de pro, si es que se puede decir así. Y de contra, y de contra. Y de contra también, vale, vale. Lo digo porque se ha ido a Inglaterra a vivir, y bueno, sucede lo del Brexit, ¿no? Entonces, cuando vuelve a Cataluña, está en pleno procés, que también se quiere ir. ¿Puede ser que un día no sepa dónde está? Sí, yo no creo que el Brexit lo hayan hecho para que me vaya. La verdad es que... Sería desmalado un gafo, ¿no? En fin, seguí todo el procés del Brexit. Lamenté el resultado porque, no tanto por la decisión que se tomó, que esto es una decisión de tipo político, económico, etc., sino por las razones que llevaron a la gente a votar la salida. Una actitud poco agradable para el que vive en un país. Nosotros somos mejores, estos que se han creído, fuera negros, fuera europeos. Bueno, en fin, una actitud que no... Pero, aparte de eso, a mí no me afecta en lo más mínimo. Vale. ¿Y aquí en Cataluña qué cree que pasará? No tengo la menor idea. Ni creo que la tenga nadie. Pero estoy a la expectativa. Ya. Pero, como que energía hay, ¿no? No sé para qué, pero sí que, ¿sabes? Que siempre hablan de, no, el procés está... Me gusta mucho, habría que poner un termómetro gigante en Cataluña que nos fuera dando la temperatura del procés, ¿no? Ahora está bajo, ¿eh? Te decían, ahora está bajo. Y el otro día, no, ahora está muy alto. Ahora está muy alto. Entonces... Es un procés, como su nombre indica, largo. Ya, ya, ya. Entonces, hay momentos, hay etapas de montaña, hay etapas contrarreloj, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, señor Mendoza, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Ahora mismo? No, no, no. No, no, ahora mismo. Imagino que irse a casa. Sí. No. Se lo digo porque usted en algún momento ha dicho, a mí este premio me suena como final de ciclo, pero no quiero parar. No, dije una cosa, quizá porque hablo demasiado y además estaba todavía bajo los efectos de la sorpresa y de la emoción, ¿para qué negarlo? Pues un premio importante y la culminación de la carrera de un escritor. Entonces, dije, bueno, efectivamente, cuando empecé, cuando publiqué La verdad sobre el caso de Sabolta, alguien que no era evidentemente este censor, movió el libro. Total, que me dieron el premio de la crítica ese año para un autor que no ha publicado nunca nada, que la primera novela reciba el premio de la crítica, premio muy prestigioso, me dejó muy desconcertado, pero, claro, me dio muchos ánimos. Y ahora, cuarenta y pico de años más tarde, me dan el premio Cervantes. Y por razones de simetría, ahora tendría que desaparecer. Y así habríamos... Pero, pero, añadí inmediatamente, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero... Seamos asimétricos, ¿no? Seamos así, sí, un poquito de la cola, la cola de un bis, pero es verdad, me pareció que era una carrera estupenda y a mí mismo me encanté. Yo creo que... Se quedó tranquilo, ¿no? Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Por mantener la ironía, la calidad y todo eso, y por favor, sea asimétrico todo lo que pueda, ¿vale? Eduardo Mendoza. Un placer. Gracias. 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 Gracias.